El día no favorece mucho el que uno pueda asistir, así que de verdad que les agradezco mucho y me siento muy contento de ver que a pesar del clima que tenemos y las dificultades que eso implica, hicieron un gran esfuerzo por venir. Muchas gracias. Algunos desde Barcelona han venido. A lo mejor no sé si se pueden quedar todo el tiempo los que vienen de lejos, pero ya el mero hecho de hacer el esfuerzo de recorrer esos kilómetros para venir aquí está muy bien. ¿Y uno de un teniente en especial que ha venido? También los que vienen de lugares como el teniente, que con la lluvia que estaba cayendo y venir en el coche, pues es mucho esfuerzo. Tú ya sé que vienes de Madrid también, pero a mí me parece que estabas por aquí más que por Madrid, por eso no mencioné mucho Madrid. Pero bueno, que hayan hecho ese esfuerzo, porque es un esfuerzo que están poniendo de su parte, ese esfuerzo virtuoso y esas ganas, eso demuestra las ganas de estar aquí. No forma parte del ritual hacer ese repaso de quienes están aquí, de dónde vienen, pero si lo he hecho es con la finalidad de que aprecien ese acto, ese esfuerzo de venir, de asistir a este lugar, es un acto también virtuoso. Y por un lado, yo creo que es porque reconocemos. Reconocemos que todo lo que nos causa malestar, todo lo malo que nos sucede en la vida es producto de negatividades, de acciones no virtuosas, de acciones erróneas. Todo lo que nos causa malestar, a nivel general, a nivel personal, a nivel personal, los pleitos, las enemistades, las enfermedades, a nivel mental, ese también sufrimiento que podemos vivir a nivel mental. Todo esto es producto de acciones no virtuosas y yo me imagino que porque lo saben, por eso han asistido. Porque reconociendo como resultado de acciones negativas, ahora uno busca la manera, los medios para poder deshacerse de ellas. ¿Qué es lo que destruye esas negatividades? Pues acciones virtuosas, acciones buenas, acciones movidas por ese amor. Y precisamente a nivel mundial también puede favorecer para que se vuelva a establecer esa armonía entre los seres. Que de hecho ese es nuestro objetivo, porque tratamos de enfocarlo desde el punto de vista Mahayana. Y eso implica pensar en todos los seres. Rules de documentación, el punto de vista Mahayana es unaa de las personas. Adiós en todos los que no se han desato, ya no se han desato. Pero que no se han desato, no se han desato, ya no se han desato. Teo y en todas las personas te han desato. Mira, en todos los que nos han desato, ya no Han desato. Ya no. Y ahora, en el mundo suyo, el mundo suyo y el mundo suyo. Y además de las personas que tienen dos partes, las otras personas que han desato. general para purificar negatividades se aplican los cuatro poderes oponentes y hay distintas prácticas que también están enfocadas en la purificación de las negatividades como por ejemplo la confesión de las faltas a los 35 budas también están que en cuanto a negatividades pues también cuando nosotros no no cumplimos con lo que es el vinaya con los votos del bodhisattva con los votos tántricos todo eso también son parte de lo que son las negatividades cuando hablamos del tantra secreto está formado por cuatro tipos de tantra entonces de esos cuatro tipos de tantra los dos tantras inferiores que también purifica negatividades pero no las negatividades dentro de lo que se pudo haber cometido en el contexto del mahanutara yoga tantra esas negatividades dentro del contexto mahanutara yoga tantra no pueden ser purificadas por los tantras inferiores que no no pueden ser tan Al igual que, por ejemplo, cuando estamos hablando del vinaya, con el vinaya se puede purificar lo que está al mismo nivel del vinaya o los votos de bodhisattva que están en ese mismo nivel. Es decir, que en realidad se purifica lo que está al mismo nivel de esa falta. Pero cuando hablamos de, ¿qué quiere decir? Que no todas purifican lo que es al nivel de Mahanotra, Yoga, Tantra. Pero cuando hablamos del mantra de las cien sílabas, este mantra de Varasatva, tiene esa maravillosa cualidad que lo puede purificar todo. Ya no está distinguido en cuántos niveles, lo puede purificar todo. Eso incluye también todos los cometidos en relación al Mahanotra, Yoga, Tantra. Muchas gracias. Entonces, una analogía para que nos demos idea de cómo es. Un elefante, que es un animal muy, muy, muy grande, puede una persona que es pequeñita comparada con el cuerpo de un elefante, una persona, un ser humano puede matar un elefante a pesar de su tamaño. ¿Qué quiere decir? Que con la recitación del mantra de cien sílabas de Varasatva, acompañado de los cuatro poderes oponentes, uno es capaz de purificar por completo todo. Así como algo, ¿qué quiere decir? Algo tan pequeñito como puede parecer el mantra de cien sílabas, puede purificar la cosa, hasta la cosa más grande que nos podamos imaginar, la negatividad más grande. Incluso también dice, incluso negatividades que hemos cometido hace un tiempo muy, 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 muy lejano, lo puede purificar. Esa es la cualidad y la importancia de este mantra de Varasatva. Y si Gieselano lo está explicando ahora, es para que se den cuenta de que ese esfuerzo que han puesto por asistir, valió la pena. Vuelve otra vez a mencionar el ejemplo. Es como si una persona pequeñita quiere matar un elefante, lo puede hacer. Es una analogía para ver algo tan pequeñito como puede destruir algo muy grande. Pues lo mismo sucede, aunque hablamos de negatividades y de acciones virtuosas, no tienen forma física, no podemos decir una es más grande que la otra, en el sentido de que no es materia. Pero si nos da la idea de cómo, si nosotros hacemos bien la recitación del mantra, hacemos bien la aplicación de los cuatro poderes oponentes, entonces seremos capaces de, algo tan sencillo, podemos eliminar una gran, gran, gran negatividad. Pero siempre y cuando lo hagamos bien. Porque si solo son meras palabras, solo recitación del mantra, sin acompañarlo del resto de los poderes oponentes, entonces solo estamos dejando una huella, una huella. Pero no estamos realmente aprovechando al máximo el poder de purificación que tiene. Lo que está tratando de hacer, dice, no sé si lo estoy consiguiendo, pero mi intención es, ya que habéis hecho un gran esfuerzo, y de verdad ha sido un gran esfuerzo pensar para poder estar aquí, pues todavía poner más entusiasmo, más alegría, decir, ah, pues valió la pena porque con esto uno puede purificar grandes, grandes negatividades. Todavía animarlos más. Bueno, pues creo que más o menos di una idea de que los grandes, grandes beneficios de Barra Salva. Porque está muy claro que Barra Salva tiene muchas, muchas cualidades, es muy, 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 muy beneficioso. Pero para que consigamos todos esos beneficios de Barra Salva, ahí implica mucho el trabajo de la persona. Porque puede ser una cosa muy sagrada, muy especial, muy beneficiosa, pero el que podamos aprovecharlo o no, o el que realmente se convierta en beneficioso o no, depende únicamente de la persona. También haría falta explicar la visualización que se debe de mantener a la hora de recitar el mantra de Barra Salva, el de cien sílabas, en relación a la purificación. Pero yo creo que mejor vamos a entrar ya en lo que es el ritual de la iniciación llena. Y más adelante, como vamos a hacer retiro, es decir, vamos a recitar el mantra, ya nos va a comentar la visualización. Sí. 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 No. Sí, sí. 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 el ritual Geshe-la va a hacer unas recitaciones y nosotros no podemos seguirlo con la recitación que está haciendo pero sí que podemos seguirlo con la mente y ya saben que Geshe-la siempre nos dice, mientras yo estoy recitando traten de generar esa misma línea de pensamientos que yo estoy tratando de recitar es decir y ahí hay una parte de una historia que Geshe-la siempre nos comenta así como esa señora yo también pido entonces así como Geshe-la está recitando no sé exactamente pero sé que es algo bueno pues tal cual yo también lo pido es decir, que no se lo dejemos todo a él que la puya que va a hacer él que no sea solo de él que nosotros también que esas oraciones que él está recitando nosotros a lo mejor de la boca no lo recitamos pero sí con nuestros pensamientos y qué es lo que está recitando pues está invocando a deidades como Majakala, Kalarupa, Paldenlamo les está invocando su presencia para que lleven a cabo sus acciones iluminadas ¿qué acciones iluminadas? pues que se lleve a cabo de manera correcta este ritual tanto nosotros que vamos a recibirlo que podamos mantener en todo momento una buena motivación que no se interrumpa nuestra buena motivación y que podamos llevarlo a cabo bien sin ningún tipo de obstáculo o interferencia al igual que también el maestro está también pidiendo que se lleven a cabo las acciones iluminadas para que él pueda mantener mientras nos los está concediendo esa buena motivación y que no haya ningún tipo de obstáculo ni interferencia a la hora de hacerlo así que aunque Gisela lo está recitando la costumbre es que todo el mundo se supone que en el monasterio se saben esas oraciones entonces por eso lo recitan juntos y mientras lo están recitando no solo recitar por recitar sino pensar lo que están recitando para que realmente invoquen la ayuda y la presencia de estos seres para que la motivación se establezca bien y no haya ningún obstáculo pero como nosotros no lo acompañamos con la recitación que podamos acompañarlo con el pensamiento que eso también es al fin de cuentas muy importante y lo más esencial es porque lo hacemos para que nuestra motivación sea la correcta y nuestra motivación no la perdamos y que pueda mantenerse durante todo este proceso y también a continuación hay otra parte en la cual nosotros vamos a hacer súplicas para que nos los conceda porque también es parte de esa costumbre de que no nos los dan si nosotros no lo pedimos entonces y tiene un sentido para que se note nuestro interés nuestro deseo por eso le hacemos súplicas por eso lo solicitamos y de la misma manera en el ritual nosotros vamos a hacer súplicas para que nos pueda conceder ese inicio sí sí lo solicitamos En este caso, ellos dicen que se despegaste. El hecho de que a veces se despegaste y se despegaste y se despegaste. En este caso, a veces se despegaste y se despegaste. Así que, como no vamos a acompañarlo con la recitación, sí tratemos de acompañarlo con el pensamiento. Como nos ha dicho, que podamos mantener esa buena motivación. Y como también nos lo ha dicho en las enseñanzas, y muchos de vosotros lo saben, que podamos eliminar o podamos quitarnos de los tres errores, que se le llaman los tres errores del recipiente a la hora de escuchar las enseñanzas o a la hora de recibir el ritual. No los voy a explicar porque si no nos vamos a entretener mucho, pero yo creo que muchos de vosotros lo recuerdan. Tratar de, ahora que estamos aquí recibiendo esto, tratar de evitar caer en las faltas, en las tres faltas del recipiente y tratar de cultivar lo que se llama las seis aspiraciones o las seis actitudes a la hora de escuchar la enseñanza. Y recuerden que lo que estamos haciendo aquí, y de hecho decimos rápido, muy rápido, que yo pueda convertirme en un Buda, porque tengo esa urgencia de beneficiar en su totalidad a los seres. Y como quiero rápido, muy rápidamente convertirme en un Buda para beneficiar a los seres, por esa razón voy a recibir y quiero tomar este Yenam. Y que ojalá lo pueda recibir sin ningún tipo de obstáculo. No sé si podamos conseguirlo rápido, muy rápido, pero por lo menos la intención está ahí. Y cada vez que intentamos generar ese deseo de que sea rápido, rápido, para el beneficio de los seres, también nos está ayudando a acumular más méritos. Ustedes como normalmente no tienen más en erwarte. Y sí, pues me vuelvo a hacer community, pues nuestro personal sonarís de la Comunica. Cuando busco todo elש y están antiguo, proponganme todas clas. Y entonces nuestro desarrollo, matizajeossió, es decir que algunas otras necesarias, p GCAC, No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Es especialmente cuando una persona trata de practicar bien, trata de hacer algo realmente muy, muy virtuoso, algo, practicar de manera seria, auténtica, entonces estos seres como que están ahí viendo, oh, este quiere practicar, pues este más lo voy a fastidiar y están ahí molestando. Claro, como Gisela nos comentó, siempre y cuando nosotros hemos creado las causas y condiciones, entonces van directitos a molestarnos y a fastidiarnos. ¿Y cómo? Pues generando en nosotros, de repente, esas emociones negativas. Pero algo que sí quiero que les quede muy claro, sí, por supuesto, estamos hablando de cosas un poco esotéricas y a lo mejor hay algunos que, si Gisela nos los está comentando, es porque yo, porque piensa que a lo mejor para algunos va a ser muy beneficioso, pero también dice, creo que para otros va a ser tan raro que van a decir, uy, qué cosas más raras, no sé yo, y empiecen a ver faltas. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque si hemos hecho este gran esfuerzo por asistir a este lugar, que ya el mismo lugar nos está ayudando a acumular muchos méritos y estamos aquí con la intención de hacer algo muy virtuoso, y acumular muchos méritos y llenarnos la cabeza de críticas, ay, no sé yo, aquí yo creo que ya se les ha ido la olla o esas cosas. Dice, mejor no, si tú no lo crees, no pasa nada, déjalo allá, eso no lo entiendo muy bien, no va mucho conmigo, pues lo dejas ahí, no lo tocas, ya está. Pero no coger la idea de empezar a criticarlo, o peor aún, ver faltas en ello, porque si estamos aquí para hacer algo virtuoso, si empezamos a ver faltas y defectos en lugar de virtud, nos estamos cargando más de negatividad. Entonces, cosas que no entendamos mejor, ahora mismo no sé de qué es, pero mejor ni los tocamos, se quedan como ahí aparcados. Y se empieza a reírse, porque me he acordado de una cosa, ya ven cómo soy malo yo. Y se lo voy a compartir. Dice, es que hay un dicho tibetano que los voy a compartir con vosotros, pero a lo mejor a algunos no les va a gustar mucho, o a algunos se pueden molestar, por favor, no se molesten. Es que me he acordado de un dicho tibetano que dice, un burro, cuando le das un golpecito, si se lo das con una vara de, no sé, arena, de, la, arena, se llama. Ah, sí, por ejemplo, un burro, si tú le echas, sí, si tú le echas arena, de arena normal, en la cara hace así, ¿no? Con molestia. Y aunque le eches polvo de oro, también lo hace así con molestia. ¿Cuánto está? Perdona, perdona. Nadie se ofenda, porfa. Nadie se ofenda, porfa. Perdona, 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 perdona. ¡Gracias!